Ser podcast. Lunes. ¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No. Es que me he perdido, esto no lo entiendo yo muy bien. Y no es la única. Oye, hablando de perderse, Juanma López Iturriaga, buenas tardes. Aquí. Pero no lunes hoy. Pero bueno, no sé, si es que yo soy de aquí, me tenéis totalmente desconcertado. Yo no sé si es que queréis hundir todos los días y por eso me estáis... Hiciste una apología del martes el otro día. Sí, hombre, es que el martes es... Hoy estoy raro también, hay como menos gente, ¿no? Los lunes, no sé, la redacción, por ahí. Voy a salir raro, en la vida, en la vida. Sí, en fin. Bueno, ánimo. Intentaremos, intentaremos. Venga, ánimo. Tony Martínez, ¿no te has hablado raro tú? No, no, yo es que estoy los lunes siempre. Bueno, y tú estabas los lunes en la entrevista, ¿te acuerdas? Sí, hombre. Y hubo una época que venía lunes, martes y viernes, que ni había todo por la radio el viernes. Nos hundiste esa época. Nada es casual. Bueno, estamos todos. Está Tony, está Especialistas, El Mundo Today. Hola. Hola. Ana Alonso, está Sira, vendrá Lucía también otra vez. Y tenemos desafío. Mira, eso es. ¿Habéis escuchado ahora todos a Francino imitar al Mundo Today? Hola. Seguro que muchos recordáis la memorable imitación que Francino hizo de Mariola Cubay. ¿Sabéis que Francino es como el niño del resplandor? Por cállate, ¿y tú? Es una pregunta retórica lo que haces. Digamos, no vas a venir ni el lunes, ni el martes, ni el viernes. Vale, ya está, me callo, me callo. Hala, venga, hasta mañana, ¿y tú? Que Francino es como el niño del resplandor que habla con sus dedos como si fueran sus colaboradores. Escuchamos cómo imitó a Mariola Cubay. Somos exactamente igual que los demás. Por eso hoy, Mariola Cubay se ha dicho, me quiero quedar, me quiero quedar que viene Marta del Vado. Me quiero quedar, me quiero quedar, ¿eh? En su galería de personajes, en la galería de Francino, también está Bollero, Carlos Bollero. Es una recreación más, no sé qué calificativo darle, lo escuchamos. Carlos Bollero. Dice, este tío tiene un poco de ser guionista, ¿eh? Porque yo veo unos tics ahí que puede ser. Bollero digo, joder. Dígate, ¿eh? Pero es Benito y Marano. Dígate, las horas que pasará Raúl para crear un personaje. Y lo fácil que es. Bollero, este tío para mí es un tío. Mariola Cubay, me puedo quedar, me puedo quedar. En la cabeza de Francino vivimos todos, ya se sabe que no somos como creemos que somos, sino como nos ven los demás. De manera que Bollero no habla como él cree que habla, sino que habla así. Dice, este tío puede ser guionista, ¿eh? Porque yo veo unos tics ahí que puede ser. Joder, que tío. Hablando de cómo somos y cómo nos perciben desde hace unos días, está teniendo éxito esta intervención de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio, con una enumeración lingüística. Chirla, conejo, parrus, potorro, coño, rajita, tete, peseta, chocho, chochete, chichi. Ahí se le acaban. Se queja la diputada sobre un folleto de educación sexual. Vamos, seguimos. Hablando ya de la vulva, llega la hora del espejo. Un poquito de autoconocimiento. Si esto con adultos suena un poco brusco, imagínense en una aula de niños. Bueno, nada, nada, hombre, nada. Sucede que este folleto del que se queja fue retirado por un juez ya hace algunos meses. Entonces, sea razonable o no la decisión del juez, la diputada habla como si fuera un libro de texto dirigido a niños y niñas y era un folleto que se ponía a disposición de profesores por si lo querían utilizar con los alumnos de los institutos, menores, pero no exactamente niños. En todo caso, el folleto que denunciaba la diputada fue retirado por orden de un juez. Y al margen de esto, lo curioso es que esta diputada que se queja de falta de respeto a los católicos... Esto no creen ustedes que puede ofender a los católicos. ...en otras ocasiones ha hecho afirmaciones como esta. Como dice Midoyanopoulos, el feminismo es cáncer. Bueno. Bueno, como se ve, el umbral del respeto es variable para esta diputada. Eso que dice usted es una intolerable falta de respeto. Y hablando de todo un poco, el feminismo es un cáncer. Pues yo creo que me voy a sacar la chica. Chirla, conejo, parruzo, torro, coño, rajita, cete, peseta, chocho, chochete, chichi... Eh... Ya tiene juguete nuevo. Hay más, eh. Venga, tuiterías. Vamos, chochito, venga. Y empezamos las tuiterías con un tuit de girito de guión a cargo de CanSino Royal. Es que contigo siempre es lo mismo. Cuando estás bien no das señales de vida, pero cuando estás mal, bien que me llama. De verdad, no le sigo, doctor. Es el turno de Aníbal Lecter que nos da su opinión sobre un tema. Yo creo que una mujer trans, profélgica, autolatente y con tendencia hipodrefálica no debería casarse con un hombre transmorgeliano, antélico y con debilidad por los burbúlicos espontigéminos. ¡Adiós! Yo tampoco. Venga, vamos con una reflexión muy interesante a cargo de Don Chalecos. David Beckham o Risto Mejide le pusieron a sus hijos Brooklyn y Roma en honor al lugar donde fueron concebidos porque son ricos. Si los pobres lo hiciéramos, se llamarían encimera, sofá de tus padres, motel de mala muerte o asiento trasero de tu Seat León. Vamos con una verdad incontestable que nos da, señor Grumoso. Como si iban quitándole alcohol y calorías a la ginebra, van a inventar el agua. Y acabamos las tuiterías con una respuesta muy acertada a una pregunta tonta, de cinta. Pero si no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar de mayor? Bueno, hablamos de formar una familia, no una estafa piramidal. Entonces quedamos que están, ¿no? Los del Mundo Today, ¿sí o no? Sí, aquí estamos. Pues que pasen, que pasen. Xavi se niega a ser presentado como entrenador del Barça debido al estado del césped del Camp Nou. Como el césped del desierto de Abu Dhabi no hay ninguno, ha reconocido. Le pidió a su marido jugar a los médicos para animar su vida sexual y ahora tiene que esperar 10 meses para ser atendida. Se plantea recurrir a la privada. Tras la derogación de la ley Mordaza, será legal grabar a policías siempre y cuando salgan guapos. La gente tendrá derecho a ver la foto antes de que se suba a Instagram. Tarda meses en pagar una deuda porque no se le ocurría nada gracioso para poner como concepto del Bizum. Ha contratado un equipo de guionistas a los que también tendrá que pagar por Bizum. Tras recibir la última factura de la luz, los españoles exigen un gran apagón. Un apagón global permitiría a los españoles ahorrar suficiente dinero para tener su propia central eléctrica. Un director general se compromete a incorporar mujeres y extintores en cada departamento de la empresa. Vamos a cumplir la normativa rajatabla, paridad y extintores, sin excepción, ha prometido. Mark Zuckerberg ficha a Gaspar Llamazares por 20 millones de dólares para el metaverso de Facebook. Llamazares llevaba 10 años sentado en un banco de Second Life esperando la llamada. Las personas que digan mátame camión tendrán que esperar seis meses por la falta de transportistas. Mátame bicicleta, empiezan a decir algunos conformistas. Un señor asegura que está saliendo con Carmen Mola después de acostarse con tres hombres. Me gustaría pasar más tiempo a solas con ella, pero es imposible, dice. Los españoles emocionados al enfermar de resfriado común. Al fin, la nueva normalidad, dicen desde la cama y con 40 de fiebre. La nueva normalidad, dicen desde la cama y con 40 de fiebre. Tenemos nueva legislación sanitaria, una que nos conduce directamente a Isaías. Dice la ministra, la ministra de Sanidad Carolina Darias, que con esta ley se blinda, se blinda la normativa sanitaria. Se impedirá que haya nuevos copagos, pero esa expresión, blindar la sanidad, la utilizan mucho los políticos. Con esta ley queda blindada tal o cual cosa, como si fuera imposible deshacerlo. Esto es un poco discutible, porque lo que se aprueba en una ley queda blindado hasta que se aprueba una ley que diga lo contrario. Esta ley no solo amplía derechos, sino que además blinda que no se puedan establecer nuevos copagos a lo ya existente. ¡Caramba! ¡El gran Isaías! Quedará blindado, blindado, hasta que venga otra mayoría y apruebe lo contrario. Bueno, tendrá que aclarar Isaías cuánto de definitivo tiene la expresión blindar. Decir que se blinda algo con una ley es un blindis al sol. Es la ley de equidad, universalidad y cohesión de la sanidad, así se llama. Aunque los dos partidos del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, tampoco están de acuerdo en esta ley. ¡Me cago en potopá! ¡Cago en potopá! Unidas Podemos y PSOE discrepan sobre la intervención del sector privado en la sanidad, en la gestión de la sanidad pública o en la sanidad pública. La sanidad como servicio público, gestionada como lo privado, sí o no. Pero es posible que si se pusieran de acuerdo en esto, encontraran otra cosa con la que discrepar, porque han cogido vicio por la discrepancia. Y aunque siempre prometen no volver a discrepar en público, viven el síndrome de Homer Simpson. La ministra ha dicho que la ley es de todo el gobierno. Y cuando le han insistido en la pregunta, no se ha salido ni un milímetro del carril de la respuesta. Se quedó clarísimo, sí. La ministra ha subrayado la importancia de esta ley y comprenderéis enseguida por qué es tan importante. Y a la población, a los órganos de asesoramiento del Consejo Interterritorritorial. ¡Cuánto tiempo sin el interterritorrito! Vamos a otra cosa completamente diferente. El próximo jueves se votará en el Congreso de los Diputados en pleno la incorporación de dos nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional. Sabéis que se han puesto de acuerdo PSOE y Partido Popular después de muchos meses en los que no ha sido posible la renovación. El Partido Popular decía, no podemos negociar la renovación de los cargos porque esto es una subasta política. Tenemos que buscar jueces independientes, magistrados de prestigio, ajenos a los partidos. Después de estas proclamas ha habido un acuerdo y durante los últimos días venimos oyendo cosas de uno de los magistrados propuestos por el Partido Popular. Se vincula al magistrado Enrique Arnaldo con el incumplimiento de la ley de universidades, por ejemplo. Enrique Arnaldo ha compatibilizado desde hace años y hasta la actualidad la docencia en una universidad pública, la Rey Juan Carlos, y una privada, el Centro de Estudios Cardenal Cisneros, dependiente de la Comunidad de Madrid, y la ley de universidades le impide desde 2011 simultanear ambas situaciones. Desde el año 2011, han sido 10 años en los que se le ha podido pasar. Son cosas que las vas dejando, las vas dejando y se te van. Hay otra ley incumplida, la ley de incompatibilidades. El currículum que envió a las Cortes parece que no acababa de encajar con la realidad. El candidato del PP al Constitucional dice en ese texto que abandonó su empresa en mayo de 2017, pero más de dos años después seguía contratando con la misma empresa. Madre de la Virgen del Amor Hermoso de la Virgen de la Teta Rastra. Si esto fuera así, incumpliría la ley de universidades y la ley de incompatibilidades. Para un magistrado puede ser una ventaja conocer la ley desde los dos lados. También hay que valorar esto. En este sentido, hemos oído en estos días que el magistrado Arnaldo tiene una trayectoria que le relaciona con algunos políticos del Partido Popular que han tenido tropezones con la justicia. El candidato del PP al Constitucional, Enrique Arnaldo, estuvo imputado por sobornar al expresidente de Baleares, el popular Jaume Matas, y se libró de la causa por prescripción de parte de los hechos y porque no pudieron acreditarse otros. Madre de la Virgen del Amor Hermoso de la Virgen de la Teta Rastra. La ley de universidades, la ley de incompatibilidades, estuvo imputado en el caso Jaume Matas. Son informaciones que no suponen conducta delictiva, en absoluto. Sucede que para estos cargos, el examen que se hace en las cortes a estos aspirantes es un examen de idoneidad. Así se llama, idoneidad. ¿Es usted idóneo? ¿No dice, es usted aceptable? ¿No dice, venga, pase para adentro y nos hacemos los locos? Es un examen de idoneidad. ¿Qué es idóneo? ¿Qué es idóneo? Claro, ¿es posible cegar los platos con la espumilla del micrófono? Bueno, posible sí es. Idóneo. Pero no, no sé si es idóneo. ¿Es posible merendar chuletón de vaca con una botella de ginebra? Es posible, es posible, es posible. Ahora, idóneo. Aparte, ¿por qué tengo que ponerme yo las dragas, Bisón, porque tú lo digas? Es idóneo. La semana pasada hubo este primer examen de idoneidad. El portavoz socialista, en la comisión Odón Elorza, formuló 15 objeciones a Enrique Arnaldo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, doce, treceava, catorce. Una pregunta final, señor Arnaldo. Y finalmente dijo Elorza lo siguiente. Ha analizado su currículum y por lo que cuenta en él, en ese currículum, y por lo que no nos cuenta, su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional. Pero llegó la votación en la comisión y los socialistas votaron a favor. El próximo jueves se vota en el Pleno. Y los socialistas han apartado a Odón Elorza como portavoz. ¡Hala! A tomar por culo. Hoy han preguntado sobre esto a la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Si considera el gobierno que el candidato propuesto por el Partido Popular es idóneo y ha respondido que los socialistas pueden hacerse cargo de los que proponen ellos, pero no de las propuestas de los otros. El gobierno se puede hacer cargo, en este caso el grupo socialista se hace cargo de los nombramientos que propone y no nos podemos hacer cargo de aquellos que proponen otros grupos políticos. Sucede que estos magistrados solo pueden alcanzar su nombramiento, solo pueden llegar al final con el voto del PP y del PSOE también. Para que Arnaldo sea magistrado del Tribunal Constitucional tendrá que recibir los votos de los diputados socialistas. Esta sesión parlamentaria del jueves va a ser interesante. La línea argumental del magistrado en defensa de quienes le acusan de no ser idóneo es la siguiente. No soy más digno que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. No soy más honrado que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. Que a un magistrado le hagan un examen de idoneidad para el Tribunal Constitucional y acabe diciendo yo soy como todos. No invita al entusiasmo por las instituciones, las cosas como son. No sé qué diría Carlos Bollero. Dice, tío, puede ser guionista, porque yo veo unos tics ahí que puede ser... Bueno, vamos a salir a la carretera. ¿Os apetece un poquito de asfalto, de olor a gasolina? Mira, estamos viviendo tiempos difíciles para los camioneros. Ya sabéis, la crisis mundial, la producción, suministros y el transporte. Pues ahora mismo tienen miles de gladiadores de la carretera en una especie de sin vivir. Así que vamos a abrir los teléfonos para que estos guerreros nos cuenten sus problemas y nos cuenten cómo están. Mira, ¿ahí tenemos a uno? Sí. Hola, Clamidio, ¿qué tal? ¡Moc, mooc! ¡Moc, mooc! ¿Qué tal? Hola, hermano. ¿Hermano, tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clamidio? ¿No estáis muy bien, no los camioneros? No, la verdad es que, bueno, lo estamos pasando mal, ¿eh? Ya, 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 ya. Hay un cuello de botella ahí, de mercancía, suministros. Los camioneros, la verdad es que estamos todos en la entrada de un túnel y queremos entrar todos a la vez y nos estorbamos unos a otros. O sea, pero que no es metafórico, es literal. Es un cuello de botella literal. Hay varios cuellos de botella por el mundo, los camioneros los conocemos. Yo, por ejemplo, salgo ahora del Damburgo. Del Damburgo, vale. 500 camiones para una salida de dos carriles. Y uno de los dos carriles para descarga. ¡Tócate los huevos! Desde luego. Y se ríe. Bueno, pero estás contento. El camionero lo ha tomado todo así. Totalmente. Y te ríes porque estás en ruta, ahora mismo estás trabajando, ¿no? Sí, ahora trabajando, siempre trabajando. Mira, ahora mismo llevo un cargamento de componentes para aguacates, Almería. Componentes para aguacates. No entiendo mucho qué son componentes para aguacates. Los huesos. Los huesos. Yo llevo los huesos del aguacate a una factoría de Almería. Sí. Y allí le añaden la pata esa verde de alrededor y luego ya la ensamblan a la carcasa. La carcasa es la piel. Es que lo estás diciendo como si fuera un producto artificial, el aguacate. Sí, pero se hace así. Pero es comestible, ¿eh? Sí, sí, ya. Cuidado, que ahora la gente dirá, no, no, si es comestible el aguacate, no es muy diferente al donut, por ejemplo, al tigretón o a este camión. O sea, comestible es idóneo, idóneo es. Pues no lo sabía yo. No, idóneo no es. Ahora la idónea. Bueno, pero se puede hacer, se puede hacer. Sí, te lo puedo comer, coño. Pero entonces, esto es una sorpresa que nos hemos llevado todos aquí. O sea, no es una fruta natural, no el aguacate. Bueno, pero ¿cuál es natural? Ninguna. Ninguna, ya. Lo importante, ¿está rica o no? Mucho, muchísimo, riquísima. Bueno, Clamidio, muchas gracias por charlar aquí un ratito con nosotros y ve, cuida con la ruta, ¿eh? Claro, eso haré una cosita. Sí. ¿Está ahí tú, no? Sí, está aquí, está aquí. ¿Quieres decirle algo? Va, dile algo, va. Eres un paquete, el peor árbitro que he visto en mi vida. No, te has equivocado. Hablas de Iturralde, este es Iturriaga. Ajá, pues retiro la segunda frase. Vale, de acuerdo, Clamidio, muchas gracias y ve con cuida, Ico, ¿eh? Adiós. Venga, vamos con otro camionero. Moc, moc, José Manuel. Caí. Moc, moc, estás en ruta, veo, ¿no? Sí, sí, en ruta. Estás lanzado, estás lanzado. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Llevo un cargamento ahora mismo de, ¿cómo se llama eso de la cosa esa de, ahora no me sale? A ver si te vamos a ayudar, danos una pistita. No, es igual, si llamo porque tengo una emergencia. Ah, vale. Yo es que no tengo mucha experiencia, yo llevo en esto del camionerismo solo un año. Sí. Y estoy un poquito verde. Estás verde. Yo antes, mira, me dedicaba a esto de lo que es lo de recoger, lo de coger, coger, coger herramientas y que luego la… Déjalo, déjalo, vamos con la… ¿Estás en una emergencia, no, ahora mismo? ¿Qué te ocurre? Sí, que me haces una luz, una luz en el salpicadero, si me podéis ayudar, que no sé interpretar, una luz aquí. Ah, una luz, puede ser de gasolina, falta de gasolina, el motor, puertas abiertas que te has dejado. Ah, ni idea, ni idea. ¿Cómo es esa luz, José Manuel? Es así como anaranjada. Anaranjada. O sea, temblorosa. Temblorosa. Daba un calor, Dios. Si la quemas, si la tocas, quema, ¿eh? Igual no es una luz. Yo creo que es fuego lo que tienes ahora mismo. ¿Fuego? Sí, ¿puede ser fuego? Pues tiene sentido, ¿eh? Porque sale bastante… Humo, humo. Pues sí, sí. Y adentro así de… Pues mira, José Manuel, está ardiendo el salpicadero de tu camión, eso es lo que es. Vale, fue fuego. ¿Y qué indica? En el manual no pone nada. Pues indica que pares, José Manuel, que pares y que salgas inmediatamente del camión, ¿vale? Será lo mejor, sí, porque se me ha extendido el brazo. ¡Sal de ahí, hombre! ¿Puedo pedir una canción? Yo no sé si este sería el momento, José Manuel, de pedir… A mí me gustará el Ring of Fire, de Johnny Cash. No, hombre, no. ¿Tú crees que es la canción idónea ahora mismo? Que estás ardiendo, José Manuel. Mira, pues la de… ¿Cuál? Te pido otra vez, que el tío ese que es muy famoso, que… Vaya, se ha cortado. Yo espero que ahí le haya dado tiempo de salir. Mira, me ha dado tiempo de enviarme un mensaje. Ah, la de Julio Iglesias, la de la carretera. Esta. Pues mira, dedicado a José Manuel, que esperemos que esté bien. Igual, Francino, es lo último que ha hecho en vida este hombre. Y es muy bonito, ¿no? Enviándonos un mensaje a la cadena SER pidiendo una canción de Julio Iglesias. Es un hermoso detalle, por su parte. Y es preciosa esta canción, ¿eh? Oh, qué bien. Mira, es hermosa que Sira iba a proponer su música y dice… No, quédate un ratito, quédate un ratito. Mira. Espérate, espérate. Es que Sira es muy camionera, Sira. Ah, bueno, espérate. Pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando. El ruido de camiones acelerando. Le quedan 10 segundos nada más, tranquilos, ¿sí? Por favor. Acaba con esto. ¿Por qué? Te paso. Todo por la radio en SER Podcast. Má, má. Má, má. A ver, que Sira se ha repuesto ya de la canción de Julio Iglesias. Sí, sí, sí. Oye, poquito fuelle. Os escucho con el mec-mec. Os traigo a uno de los artistas… Fijaos lo que voy a decir, ¿eh? A ver, a ver, cuidado. Más interesantes e influyentes de lo que llevamos de siglo. ¿De siglo? De siglo. Tampoco es tanto. Bruno. Sí, Bruno Mars. Sí, Bruno Mars. El heredero para muchos de Michael Jackson que recoge y actualiza… Oye, por favor. Oye, pues sí, para muchos… Bueno, que recoge y actualiza sonidos clásicos, funk, soul pop y la verdad es que este tío hace bastante magia con ese cóctel de sonidos. Tiene poco más de 30 años, en solo unos añitos ha pasado de componer para otro tipo de artistas como Adele o Justin Bieber y se ha convertido en una superestrella con Grammys, Brits, MTV, giras mundiales y todos esos exitazos como este que estamos escuchando. Bueno, pues en los últimos años, además de colaborar con otros artistas, ha lanzado una línea de ropa, quiero decir, ya es una megaestrella mundial y otras muchas cosas y se ha asociado con el que fue su telonero en su última gira. El mismísimo, a ver, tiene un nombre… Anderson Pack. Pack, sí. Con el que canta esta, ¿no? Sí, con el que… no, esta no, la que vas a escuchar ahora. Siguiente. Casi. Bueno, tienen un proyecto en común que se llama Silk Sonic, el disco se va a publicar este viernes al completo con todas las canciones y la verdad es que hacen un homenaje al sonido Motown, al sonido setentero, el videoclip es muy bonito, tienen una finura espectacular, no sé así como lo de Julio Iglesias, pero la verdad es que a mí me parece un temazo. El culo se nos come. Serán sus hijos, por lo menos. Muy grande, Bruno, muy grande. Hay una parte de esto que podría ser de los 80 perfectamente. Totalmente, totalmente, todo vuelve. ¿Te has dado cuenta? Vuelve Nava, vuelve el sonido Motown… Y tu riaga los lunes. Vuelve los lunes, el aguacate… Y vuelve Lucía. Y vuelve Lucía Taboada, que ha estado hace un ratito en la ventana, pero vuelve. Aquí estoy. Venga. Hay gente que se despierta cada mañana y consulta el horóscopo, por ejemplo, para ver si va a tener un buen día. ¿Lo hacéis vosotros? Hay gente que hace eso. No, no, no. Bueno, pero hay gente que hace eso. Somos listos nosotros. En TikTok, millones de personas llevan un par de meses consultando a un perro. Es un perro pajo carlino que se llama Nudel. Su dueño, un chico llamado Jonathan Graciano, de 30 años, lleva con un ritual matutino que consiste básicamente en despertarlo y observar si el perro se queda de pie o se vuelve a tumbar. Si Nudel se desploma de nuevo en su camita, es un día sin huesos, como le llama el dueño. Una señal para tomarse el día con calma, cancelar planes y practicar el cuidado personal. Si el perro se levanta, que suele pasar con menos frecuencia porque digamos que tienda al reposo, estamos ante un día con huesos. Una señal para perseguir metas y darlo todo. Os pongo un ejemplo. Este sería un día sin huesos. Y un día con huesos sería este. Bueno, cada vídeo que publican tiene más de un millón de reproducciones, pero es que hay vídeos que suman más de 15 millones de visitas de gente descubriendo a través de este oráculo perruno qué tipo de día van a tener. El perro tiene, más que seguidores, tiene devotos. En TikTok, por ejemplo, el equipo de fútbol de los vikings publicó un vídeo en el que se jactaba de haber ganado pese a ser un día sin huesos. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, también hizo referencia al perro en un vídeo en el que dice, hoy es un día de huesos, es un día extraordinario para vacunarse. Y, por supuesto, también tiene ya una canción. Bueno, el dueño cree que millones de personas se sienten identificadas con este perro sin demasiadas ganas de moverse de la cama porque todos nos sentimos un poco así, un poco agotados. Así que Nudel es la personificación del ánimo popular. Si queréis conocer más sobre este perrico, lo tenéis todo en el TikTok de Jonathan Graciano. La verdad es que los vídeos son divertidos, porque el perro se desploma así. A mí llámanme raro, pero la peña está fatal. Poco nos pasa. Qué época, más bonita. Vamos bien. Esto te hace confiar aún más en la razón. Y encima ahora te prohíben callar. Y ahora… ¡Poscas! Esto sí que es música. ¡Poscas! ¡Poscas! Parece una comida de perro. ¡Poscas! Es que ya hasta lo pone en la escaleta. Pone ¡Poscas! No pone nada de ¡Poscas! Yo me quedo con lo de prohibido callar. Luego intentaré volver a decirlo bien y ya no sucederá. No es imposible. Bueno, hablemos de podcast con los que… Si Chiaga lo dice mal también. Sí, unas cuantas personas lo decís mal. Hay gente que dice como el jugador del Madrid y Poscas. Poscas. Yo no. Y podcast. Y podcast. Es que la verdad es que no lo hemos puesto difícil. Bueno, hablemos de podcast con los que aprendes cosas. Con todos los podcast aprendes algo, pero muchos ya sabes de qué tratan, los vas a buscar por eso, porque es lo que te gusta. No, yo me refiero a esos podcasts que te descubren cosas sobre las que no tenías ni idea, pero que de repente dices, joder, cómo me ha interesado esto y no tenía ni idea de que existía… Bueno, he dicho que te interesen. Bueno, escuchemos un fragmento de gabinete… No, pero me ha interesado, Lucía. Lo que no me interesa es ver todos los días un perro, a ver si tengo huesos o no. Hay gente pato. Lo que pasa es que además esto de no, y huesos, no, y dedícate a descansar. El rico, el dueño, ¿no? Bien, bueno, escuchemos un fragmento de gabinete de curiosidades realizado por Nuria Pérez que nos explica el título del podcast y como siempre nos habla de algo fascinante. En 1638, un alemán de visita en Londres encontró algo fascinante. En el barrio de Lambeth, dentro de una casa de lo más corriente, se escondía el gabinete de curiosidades de John Tradescan, un lugar en el que podías ver maravillas de todo el mundo sin salir de una habitación. Joyas extravagantes, restos de animales exóticos, monedas de lejanos imperios, mantos, coronas… Era un viaje a mil culturas, un lugar en el que, como diría el premio Nobel Oran Pamuk, el tiempo se transformaba en espacio. La tercera temporada de Gabinete de curiosidades, este podcast, está en Podium y antes estaba en Nación, podcast, lo produce Jesús Blanquiño, lo realiza Andreu Quesada, tratan todo tipo de temas, pero no penséis solo en historias preciosistas o en curiosidades históricas. Los colegios de Palermo han vuelto a abrir sus puertas. Ha sido necesaria una pandemia para impedir que Graciela pudiera hacer lo que lleva haciendo muchos años, visitar estas aulas para hablar a los niños de esperanza y de libertad y de algo que desde hace siglos se extiende y se contagia como otro virus. La humertad. La humertad, la ley del silencio, es un código de honor unido al sur de Italia. La humertad prohíbe compartir cualquier información se tenga sobre un crimen cometido por la mafia. Cuando la mafia golpea, a su alrededor todos callan. El siguiente podcast del que os voy a hablar, esto es la verdad, de Gabinete de Curiosidades, es muy interesante, os recomiendo que lo busquéis. Y os voy a hablar de un podcast que en realidad es el podcast de un programa de radio, sabéis que existe este debate. Oh no, Dios mío, la grabación del todo por la radio es un podcast si ya ha sonado en la radio o en realidad es un programa en diferido, una grabación, bueno, ¿qué más da? Vamos a ver, lo cierto es que, por ejemplo, este del que voy a hablar, ¿la ventana es un podcast? Sí, pero los podcasters nativos digitales dicen que no, esto es que solo lo cuelgas en internet. Un día si queréis hacemos un debate sobre esto, que en el fondo es un poco endogámico. Hacerlo un lunes. Es podcast dependiendo de si lo considera podcast el que lo escuche, lo hacemos un lunes para que el martes tú triunfes con yo. O sea, el podcast no es una creación original para podcast, no forzosamente. Mucha gente desde un punto de vista del usuario también conoce como podcast a esa grabación a disposición, a demanda que se cuelga después de este programa, por ejemplo, o de todo por la radio. Mucha gente lo consume así, lo escucha así. Bueno, en fin. ¿Con cebolla o sin cebolla? Todo esto para decir que voy a hablar de un podcast que en realidad es un programa de radio y es uno de esos programas con los que aprendes muchas cosas. Documentos, un programa de radio nacional. Su último episodio está dedicado a un suceso de la guerra civil española, la desmandad de Málaga, una masacre silenciada. La desmandad como se conoce popularmente es el episodio más trágico de la guerra civil española. Nosotros lo vemos como una huida de la población en masa debido al miedo por el avance de las tropas sublevadas hacia la zona de Málaga. Entonces todo lo que genera esa huida atropellada, sin control, sin ningún orden y las consecuencias tan lamentables que tuvo sobre la población civil. Bien, Documentos es un programa de radio nacional que se emite los viernes de 11 a 12 de la noche. Son documentales de una hora realizados en muchas ocasiones por Maika Aguilera, narrados siempre por Modesta Cruz sobre millones de temas. Los guionistas van cambiando, en este caso es Ricardo Aguilera y la realización de Samuel Alarcón. Llevan muchos años, hay donde elegir y hablan de muchísimos temas. De muchísimos temas, perdón. Nada, disfrutad que aprendáis mucho durante la semana. El próximo día vuelvo con más podcasts con los que se aprenden cosas. Podcast. Vamos, Iturria. Vamos, vamos allá. Saludamos a dos nuevos concursantes. Sabéis que la semana pasada, pues bueno, repartimos a diestro y siniestro tocadiscos y tenemos dos jovencitos animosos, Juan Rafael, los nombres, Juan Rafael Esteban Jurado, que tiene, es de Puerto del Sagunto, en Valencia. Y árbitro. No es tan difícil. Árbitro es también, sí, ¿no? Por los dos apellidos. Bueno, Esteban no sé si es apellido, entiendo que es apellido. Juan Rafael, Esteban es apellido, ¿no? Esteban es apellido, sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues nada, bienvenido. Es Puerto del Sagunto, muy bien. Y luego tenemos otro nombre también muy sonoro, como es Iván Fortuoso, es de Toro, Zamora. Bueno, claro, Fortuoso, Toro, yo encuentro una relación. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bien, ahí estamos. Iván es controller financiero. En fin, otro día, otro lunes ya comentaremos qué es exactamente un controller financiero, porque vamos a jugar, ¿vale? Y hoy vamos a jugar algo que le encanta a Francino, que es más o menos. Y siempre con datos inútiles, pero que en algún momento de tu vida te puede salvar una conversación, un encuentro fortuito, lo que sea, ¿vale? Vamos a empezar por Iván, por ejemplo, ¿vale? Que le hemos dicho el último. Iván, hoy es 8 de noviembre. ¿Qué día del año es hoy? Yo he dicho de otro modo, ¿cuántos días nos hemos fumado ya del 2021? Ostras, es buena, ¿eh? Sí. Venga, venga, damos una cifra y yo voy guiándoos. Venga, Iván. 320. 320, menos, Juan Rafael. Juan. ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué le llaman qué? ¿Qué? 325. No, menos, 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 Iván. 312. Qué tío, 312, sí señor, Iván, la has clavado, con lo cual quedarían, pues eso, restáis de 365 a 312 y ya nos sale, perfecto. Segunda, vamos, empezamos por Juan. Segunda, es casi imposible calcular esto de una forma fiable, pero bueno, la fiabilidad y este concurso, en fin, no está, pero sí que es verdad que en 2011 se publicó un estudio para calcular cuánta gente había habido en la historia, todo el mogollón de años que llevamos y tal, referidos o había una marca que ponía Homo Sapiens, porque ahora ellos no se están liándose ahí con el otro, con el otro Homo, bueno, vamos a ver, Homo Sapiens, ¿cuántos crees que ha habido en la historia? Juan, empiezas tú. 12.000 millones. 12.000 millones, muchísimos más, Iván. 100.000 millones. 100.000 millones, un poquito más, Juan Rafael. Ostras. 112.000 millones. Hay un poquito menos, Iván. 110.000. Hay un poco menos, Juan. 108.000 millones. Correcto, 108.000 millones, puntito para Juan. Cuánta peña, ¿eh? Sí, 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 108.000 millones. Bueno, ahora, ojo, que esta me tiene rota la cabeza. ¿Cuánto tardarían, Iván, empezamos por ti? ¿Cuánto tardarían dos ratas? Cogemos dos ratas, las juntamos. ¿Cuánto tardarían en llegar a tener un millón de descendientes? Macho y hembra, ¿no? A poder ser, sí. Suele venir bien para la procreación en general, suele venir bien. ¿Cuánto tardarían dos ratas en llegar a tener un millón de descendientes, Iván? Eh, 10 años. Menos, Juan. 5 años. 5 años, menos, Iván. ¿Un año? Un poco más, Juan, Juan. ¿2 años? No, un poco menos, Iván. ¿Un año y medio? 18 meses, correcto. Un año y medio, puntito para Iván. En un año y medio, dos ratas tienen un millón de descendientes. Si esto, si esto, si esto os ha hecho crack la cabeza, esperar. ¿Cuántos descendientes tendrían dos ratas si les dejásemos cinco años? O sea, en cinco años, ¿cuál es la capacidad de generación de descendientes de dos ratas? Empieza Juan. ¿Sí, Netflix? Pues, eh, 500.000 millones. Hombre, quizá. Hombre, me parece bien, estoy contigo. 500.000 millones. Un poquito menos, un poquito menos. Un poco menos. Iván, Iván. Iván. No sé, 50 millones. 50 millones, más, 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 Juan. 80 millones. Más, 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 Iván. 200 millones. Más, 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 Juan. 300 millones. 300 millones más, Iván. 500 millones. 500 millones más, Juan. 700 millones. 700 millones menos, Iván. Uy. 300 millones. 600 millones, correcto. Sí, alucina, eh. Pues mejor no las dejamos, ¿no? 600 millones. En cinco años, eh. Mira, otra, esta es porcentaje, que esta también es muy buena. ¿Cuánta gente en porcentaje? Esto, a mí me cuesta creerlo, pero os juro que venía en una página súper fiable. Yo directamente no me lo creo nada. ¿Cuánta gente en porcentaje no ha recibido ni ha hecho ni una sola llamada de teléfono en su vida? O sea, ¿qué porcentaje de gente no ha hecho ni una sola llamada de teléfono en su vida? Empieza Juan, ¿no? Sí, Juan. Iván, Iván, perdón. Iván, 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 Iván. Empieza Iván. ¿Qué porcentaje? Iván y Juanes. Un 10%. Un 10%. Más, Juan. ¿Qué dices? Sí. Un 15%. Más, Iván. No, no te creo. Más, más. Un 40%. Más, Juan. Un 55%. Menos, Iván. Menos, Iván. Menos, cojones. Un 50%. Más, Juan. Un 52%. Correcto. Un 52%. No me preguntéis, pero oye, de verdad, os voy a mandar un pantallazo para que veáis. Oye, la página era ForoCoches. Dice el mundo today. Entonces, otra de porcentajes. ¿Cómo vamos? Iván 3, Juan 2, pero bueno, van a seguir los dos la semana que viene porque estamos todavía a mitad de esto. Última, yo creo que sí. Última o penúltima de hoy. ¿Qué porcentaje de gente que usa las apps de citas está casada? Buenísima ¿Qué porcentaje de gente que usa las apps de cita está casada? Empiezas tú, Juan Un 25% Más, Iván Un 50% Menos, Juan Un 40% 40% menos, Iván 35% Correcto, 35% A ver, los casados de aquí, dejad de utilizar las apps Uno de cada tres Uno de cada tres En esta mesa hay uno ya Exactamente Venga, ya sí La última La última Que empezaría en este caso, Iván La última, ¿cuánto puede vivir Una cucaracha Sin cabeza? O sea, vos os pilláis una cucaracha en vuestra casa Le cortáis la cabeza, pues todavía queda Un rato para que se muera A ese francino le encanta ¿Cuánto? Empieza Iván Una semana Una semana Más, Juan ¿Qué dices? Sí, 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 sí Más, Juan Sleepy Hollow Venga, va Más Diez días Porque no pueden comer Las pobres Están sin cabeza Porque que yo recuerde No sé, aquí hay más expertos Las cucarachas Como cometían en boca, ¿no? Más expertos Dice Las cucarachas ¿De qué quieres que hablemos? No sé Aquí hay más expertos Me estáis mirando como diciendo Pregúntame a mí Que yo de esto se pregunto El resultado Iván 4, Juan 3 Nos vemos la semana que viene Y seguimos con ese resultado Efectivamente Muy bien Y mañana más Todo por la radio Adiós Adiós La radio